¿Existen ejercicios para ablandar la mano? Sí, existen muchos ejercicios para ablandar la mano. De hecho, nosotros en la clase número 8 vemos uno que es excelente para lograr ablandar la mano y con el punto elástico también logramos exactamente el mismo efecto. Sugiero trabajar con muestras y con eso, con la repetición de ese ejercicio, logramos ablandar demasiado nuestra mano. Ahora, lo que no puedo hacer es cambiar mi pulso naturalmente. Todos tenemos un pulso que es propio de nuestras manos, ¿me entienden? O sea, yo puedo hacer un ejercicio para que mi caligrafía sea más legible, pero eso no va a cambiar en mi tipo de letra, ¿sí? Va a ser más legible, va a ser mejor, me voy a poder comunicar mejor, me voy a poder expresar mejor, pero no va a cambiar mi pulso natural, ¿bien? Lo mismo pasa en el tejido. Yo puedo hacer ejercicios para que mis puntadas sean cada vez mejores o como yo quiero, o más prolijas o lo que fuere, ¿sí? Pero no puedo hacer que mi pulso naturalmente cambie. Por cada tejedor que existe, existe un pulso diferente y tenemos que ser conscientes de cómo es nuestro pulso. No tejemos todos igual y eso quiero que quede bien claro. Cuando una persona te está dando un tutorial y te está explicando cómo hacer un determinado punto, lo está haciendo en función a su propio pulso, a su propia atención y a los materiales con los que cuente eventualmente. Nosotros lo que tenemos que hacer en líneas generales es tomar la información que nos da un tutorial y adaptar eso a nuestro pulso. No es fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo y ser conscientes de eso para que un tutorial no nos frustre, ¿bien? Entonces, si ponemos un ejemplo, yo estoy haciendo un tutorial tal cual me lo dice el tutorial y resulta que mi tejido está quedando muy cerrado en comparación al que se muestra en el tutorial. Evidentemente aquí hay una diferencia de pulsos. Entonces, si me está quedando muy ceñido y quiero que quede más grande, lo que tengo que hacer es aumentar mi número de aguja, ¿bien? Y si me está quedando muy grande y quiero que me quede más cerrado para lograr un determinado efecto, lo que tengo que hacer es disminuir el número de aguja. Hay distintas maneras de resolver este tipo de problemas, ¿sí? También tengo que ser consciente de que tengo que soltar eventualmente un poquito la mano para que me quede más suelto o trabajar un poco más ajustado. Otra de las soluciones también es a través del hilo, ¿bien? Podemos aumentar y disminuir el grosor de nuestro hilado. Hacerlo con una sola hebra o poner doble hebra y demás. Y también otro dato que no se tiene muy en cuenta que es cuando estoy por tejer algo que es un punto que nunca antes he hecho, al principio mi tensión, cuando estoy aprendiendo, es mucho más ceñida de lo normal. Si normalmente tengo una tensión ceñida, cuando estoy aprendiendo un punto, es más ceñida de lo normal. En ese caso sugiero hacer dos muestras, ¿sí? La primera que es la de aprendizaje y la segunda que es la muestra en donde voy a proyectar la prenda más grande para tomar las medidas, ¿bien? Espero que te haya servido la respuesta. Gracias. 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 Gracias.